En este video hablaremos sobre las dos mejores acciones para comprar ahora y que contribuyeron a que ganara 869 dólares de ingresos pasivos el mes pasado. Durante las vacaciones, muchas personas están ocupadas comprando regalos y todo lo que desean, porque eso es lo que la gente hace en esta temporada, ¿verdad? Así que es uno de los mejores momentos para invertir en el mercado de valores. Ahora, ¿quién soy yo para hablar de esto? Bueno, he estado invirtiendo en el mercado de valores durante más de 8 años y tengo una diploma que está aquí en negocios y finanzas y en los últimos 2 años he tenido una ganancia histórica en mis inversiones de más del 110,493.44%. También nací en México, tengo padres inmigrantes y crecí pobre aquí en los Estados Unidos y por eso estoy agradecida porque ahora tengo las herramientas y la educación para enseñar a mil latinos a aprender a invertir en el mercado de valores. Así que en este video haremos un análisis completo sobre por qué la empresa es valiosa, sus finanzas y lo que están haciendo para aportar valor a sus inversores y clientes. Así que por favor, mira hacia el final para obtener la revisión completa y por supuesto nadie puede predecir lo que va a hacer el mercado o la empresa. Así que siempre haz su propia investigación y ese video es solo para educarte, no para darte consejos. Ahora, encontré un artículo de Investopedia que habla sobre el efecto de enero. Dice que el efecto de enero es la idea de que los precios de las acciones tienden a subir en enero, ¿no? Los análisis creen que eso sucede porque más personas comienzan a comprar acciones después de que los precios caen en diciembre. Los precios caen porque algunas personas venden sus acciones para reducir la cantidad de dinero que tienen que pagar en impuestos. Este proceso de venta puede hacer que los precios de las acciones bajen luego en enero cuando termina la venta de impuestos. Más personas vuelven a comprar acciones y eso tiende a hacer que los precios suban. Pero incluso considerando este hecho, hay otras variables a considerar y aún debemos investigar más porque el mercado de valores tiene un cierto nivel de volatilidad donde el precio es imprescindible y sube y baja. Hay muchas acciones en el mercado de valores, ¿verdad? Así que aquí tienes las dos mejores acciones que voy a comprar ahora y te diré por qué en este video. Empecemos. La primera es Cheesecake Factory. Cheesecake Factory es bastante famosa aquí en los Estados Unidos. Probablemente hayas comido aquí antes o simplemente te hayas pasado por una de sus tiendas, ¿no? De hecho, mi padrazo trabajó en construcción y su empresa viajó por todo Estados Unidos para construir sus edificios. Ahora, primero veamos qué hace esa empresa y su modelo de negocio para que también puedas ver cómo esta empresa tiene un enorme potencial en cuanto a crecimiento. Cheesecake Factory tiene un modelo de negocio único. No es solo un restaurante que opera una producción de panadería, sino que hay mucho más. Y veamos de qué se trata de su empresa, ¿no? Cheesecake posee y opera dos instalaciones de producción de panadería. Una en Calabazas Hills, California y la otra en Rocky Mount, Carolina del Norte. Estas instalaciones se dedican a producir alrededor de 70 tipos diferentes de cheesecake y otros postres horneados. Y estos productos se suministran a diversas tiendas, como sus propios restaurantes licenciatarios internacionales, panaderías de terceros, operadores externos de servicio de alimentos, minoristas y distribuidores. Hasta ahora, Cheesecake posee y opera un total de 332 restaurantes ubicados en Estados Unidos y Canadá. Estos establecimientos operan bajo varias marcas, incluyendo nombres conocidos como The Cheesecake Factory y North Italia. Además, el negocio Fox Restaurant Concepts de la compañía tiene una colección de restaurantes. Esta diversa cartera de marcas representa la presencia y alcance de Cheesecake dentro de la industria y restaurante área en Estados Unidos y Canadá. Cheesecake se mantiene al día con las preferencias cambiantes de los clientes al agregar regularmente nuevos alimentos y ofertas estacionales a su menú. Una estrategia ahora adoptada por muchos otros restaurantes, ¿no? Eso no solo atrae a clientes, sino que también se dirige a un público más amplio. Solo con mirar su modelo de negocio realmente podemos ver el enorme potencial que puede tener, especialmente ahora que están expandiéndose su negocio y es una buena idea aprovecharlo y esperar a su gran éxito, al igual que cualquier otra cadena de comida rápida. Ahora echemos un vistazo a sus estados financieros para ver más a fondo el potencial de esta acción. Pero primero, si quieres aprender a fondo cómo invertir en el mercado de valores, hice un curso para mis latinos en español que te enseña todo lo que necesitas saber como principante, como introducción a las acciones, cuentas de corretaje, investigación y selección de acciones, impuestos y mucho más. Todo en un solo curso. Así que si estás interesado en verlo, lo dejaré en los comentarios y la descripción. Pero no te preocupes, seguiré haciendo contenido crautito aquí en YouTube, así que no olvides suscribirte para que no pierdas futuros videos. Primero, el EPS, que sería en inglés Earnings Per Share o Ganancias por Acción. Es como una boleta de calificaciones para los inversores, mostrando cuántos beneficios obtiene una empresa para cada acción que posees. Cheesecake Factory lo hizo muy bien el último año con su EPS aumentando de $0.98 a $1.68. Un gran aumento del 61%. Esto es una buena señal porque significa que la empresa está generando más ganancias por cada acción, lo cual puede ser emocionante para quienes invierten en ella. Y también muestra que otros inversores también están interesados en invertir en esta empresa. Cheesecake Factory compartió sus resultados financieros para el tercer trimestre de 2023, que finalizó el 3 de octubre, obtuvieron un total de $830.2 millones en ingresos durante este periodo, lo cual es más de lo que ganaron en el mismo trimestre del año pasado, que sería $784 millones. En cuanto al dinero que realmente conservan después de los gastos, su NI, que sería su Net Income en inglés o ingresos netos, fue de $17.9 millones. Cheesecake Factory estaba totalmente enfocada en el crecimiento. Planea expandirse y abrir nuevos restaurantes de 2023 a 2024. Quieren lanzar un total de 16 nuevos lugares, incluyendo 5 restaurantes Cheesecake Factory, 4 de North Italia y hasta 7 de FRC, que incluye una ubicación de Flower Child. También está considerando 4 a 6 nuevas aperturas de restaurantes en la primera parte de 2024. Para lograr todo esto, están destinando un presupuesto de $165 a $200 millones para cosas como construir nuevos restaurantes y mantener en buen estado los existentes. Y la empresa se siente bastante optimista, esperando un crecimiento del 7% en el número de unidades en el próximo año. Entonces, si estás pensando en comprar Cheesecake ahora, es mejor retenerlo, ya que esta acción tiene un enorme potencial de crecimiento. Y si quieres ver más videos sobre inversión, deja un corazón azul en los comentarios y dale like al video para que sepa que quieres que haga más videos como este. Ahora, déjame mostrarte cómo comprar esta acción. Me gusta usar Webull porque la aplicación te brinda mucho valor sobre una empresa que la mayoría de las otras aplicaciones no ofrecen. Son seguros y tienen un seguro del SIPC que protege a los clientes hasta $500,000 y además aceptan tanto el seguro social como el eating number. Y mi parte favorita es que si usas el enlace que dejaré en los comentarios y crees una cuenta y depositas dinero, Webull te dará acciones gratis que dependiendo de cuánto deposites, puedes ganar 3, 10 o 25 acciones gratis. Cambia cada mes, así que aprovecharía la promoción ahora mismo. Entonces, una vez que hayas creado una cuenta, haz clic en el botón del medio, desplázate hacia transferencias y aquí puedes conectar tus cuentas bancarias y transferir dinero para comenzar a invertir. Y una vez que hayas depositado dinero, haz clic abajo donde dice Mercados, luego en la esquina superior derecha, busca Cheesecake. Haz clic en él y para comprar esta acción, haz clic en el botón azul abajo que dice Trade y después a la derecha donde dice Operar, cambiamos el tipo de orden al límite al mercado y luego donde dice Cantidad, puedes cambiar de comprar en acciones a una cantidad específica de dinero que te gustaría invertir. Haz clic en eso y ahora puedes invertir tan poco como $5 dólares o cualquier cantidad y haz clic en Comprar abajo y asegúrate de que todo se vea bien. Luego, haz clic en Confirmar y así es como compras una acción en el mercado de valores. Ahora, a continuación a nuestra lista está Alphabet. Alphabet es una gran empresa que se encarga de muchos negocios. Probablemente no lo conozcas porque está a cargo de Google. Sé que todos conocen Google y algunos de ustedes incluso pueden estar usándolo a diario porque son dueños de motor de búsqueda de más grandes del mundo, ¿no? Google tiene muchos productos y servicios como YouTube, YouTube Kids, Android, Waze, Gmail y mucho más. Y aquí hay una lista de los productos, ¿no? Pero Alphabet hace más que solo cosas de Google. Google también crea software y servicios de internet como navegación web, computación en la nube y transmisión de entretenimiento. Y Alphabet gana mucho dinero a través de anuncios, utilizando todas las cosas que ofrece como Google para mostrar anuncios y ganar dinero, ¿no? Ahora, ¿por qué creo que tiene un enorme potencial para comprar ahora? La primera razón es por su modelo de IA. Reciente que realmente he lanzado que se llama Gemini. El 6 de diciembre, Alphabet despejó los rumores de que no podrán lanzar este año y lanzó Gemini 1.0, su nueva herramienta de inteligencia, ¿no? Alphabet destaca las habilidades avanzadas de Gemini para comprender información compleja, escrita y visual a través de grandes capacidades de razonamiento. Si alguna vez has oído hablar de BARD, es un chatbot de IA, algo así como el chat GPT de OpenAI. Al principio no fue tan bueno porque se apresuraron a lanzarlo y tuvo algunos problemas, pero ahora Alphabet parece haberle tomado el pulso a las cosas, ¿no? Dieron un paso atrás y están trabajando en Gemini el resto del año. Y la empresa planea integrar Gemini en varios productos como Google, Search Chrome Ads y Duet AI en los próximos meses con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y acelerar Google Search con las capacidades de Gemini. Algo que hizo Microsoft es invirtió en OpenAI y eso les dio una ventaja en la competición de IA. Aunque Alphabet puede unirse un poco más tarde a la fiesta, los expertos dicen que Gemini tiene el potencial de vencer a OpenAI. Justo después de que salió Gemini, es analista de Bank of America Securities que decía Justin Post, mantuvo su recomendación de compra para las acciones de Alphabet, que decía Google. Señaló que dado que Alphabet está incursionando en la IA con sus productos, la acción tiene mucho potencial de crecimiento. Y segundo, Alphabet está teniendo un desempeño realmente bueno en el espacio de la publicidad digital y en el tercer trimestre experimentaron un crecimiento del 11% en los ingresos de la búsqueda y otras fuentes y un crecimiento del 12% en los ingresos por anuncios de YouTube en comparación con el año anterior. Así que el valor total de las acciones de la compañía aumentaron un 46% en el 2023. Una razón para este éxito es la inversión de Google en la tecnología de inteligencia artificial generativa que está ayudando a mejorar la precisión de los resultados de búsqueda. El objetivo aquí es hacer que Google Search sea más útil y agradable para los usuarios, especialmente cuando están comprando o generando ideas. Y la meta final es aumentar el número de clics en anuncios, ya que así es como Google genera ingresos. Y por lo tanto, al utilizar la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del usuario. Google no solo está mejorando su motor de búsqueda, sino que también está generando más ingresos, lo cual es una buena noticia para la compañía y sus accionistas. Alphabet está obteniendo una gran cantidad de dinero cada año, principalmente a través de sus activos operativos y están generando impresionadamente 67 mil millones en flujo de efectivo libre anualmente. Y esta cifra está aumentando y el flujo de efectivo se refiere a la cantidad de efectivo real que una empresa genera o recibe durante un periodo específico, generalmente en un año. En términos más simples, es el dinero que entra y sale de un negocio. Y en el contexto de Alphabet, la empresa matriz de Google está generando una enorme cantidad de efectivo, aproximadamente 67 mil millones cada año, y a partir de sus operaciones diarias. Ahora, este efectivo no está solo sentado ahí. Alphabet puede usarlo para diferentes cosas y las ideas aquí es que Alphabet puede usarlo para invertir en cosas nuevas, tecnologías, especialmente en inteligencia artificial. Ahora, Alphabet es una de esas empresas que permanecerá en mi cartera a largo plazo debido a lo poderosa que es y probablemente de 10 a 20 años. Pero siempre me gusta verificar cómo le va a esta empresa, ¿no? Ahora, para comprar Google, vamos a hacer lo mismo que hicimos con Cheesecake. Hacemos clic en el botón de que dice Market abajo, luego en la esquina derecha, hacemos clic en él, buscamos Google y en la parte inferior izquierda, hacemos clic en el botón azul Trade. Luego, vamos a cambiar el tipo de orden, al límite, al mercado. Luego, podemos comprar en acciones completos o el monto específico que deseamos, ¿no? Para hacer eso, simplemente haz clic en el cuadro azul que dice Share. Cambiará a USD, que sería de dólares, y ahora puedes ingresar la cantidad que deseas invertir en una empresa, ¿no? Bueno, una vez que estés listo, haz clic en Comprar abajo y Confirmar. Y así es como te conviertes en un propietario de Google. Ahora, quiero recordarte que nunca puedo predecir lo que suceda en el mercado de valores, sino mostrarte por qué elijo estas compañías por lo que se podrían quebrar. Así que siempre haz tu propia investigación, ya que estarás asumiendo un riesgo en invertir tu dinero en estas compañías. Sin embargo, si eres alguien que quiere asumir menos riesgos y busca algo fácil de invertir y entender, entonces debería de revisar los fondos de índice, que sería Index Funds en inglés. Para mi jubilación en el Roth IRA, invierto puramente en VOO y otros fondos anexados, que es un fondo de índice que tiene las 500 compañías más grandes en los Estados Unidos. Esto permite que mi dinero en mi cuenta de jubilación esté diversificado y asuma menor riesgo. Por ejemplo, si invierto 500 en VOO, estoy invirtiendo un dólar en cada compañía. Entonces, si Apple quiebra, aún tendré otras 499 grandes compañías que pueden crecer y generar ganancias. Así que si temes comenzar a invertir y quieres algo con meros riesgos, te recomendaría que eches un vistazo a los fondos de índice, que serían los Index Funds en inglés. Ahora, si estás interesado en la aplicación Weevo o obtener más información sobre mi curso, lo dejaré en los comentarios. Y muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.